1, 2, 3, 4 Para recogistarte, por abrir esta primavera Para tocar de flores, y perdones mi sorpresa Para que no me olvides, bailaré con las estrellas Para disfrutar de flores, y perdones de progresas Y cada paso, cada lleno, daré con el corazón Para que no me olvides, bailaré con las estrellas El mejor principio que tenemos en Lima Para recogistarte, me haré amigo del mirador Para cantar en tu boca, la celdura de mis labios Para que no me olvides, bailaré con las nostalgias Te diré que me acompañe, y la invitaré a tu casa Y cada paso, cada lleno, daré con el corazón Para que, tú duermas con mi amor Y cada paso, cada lleno, daré con el corazón Para que, tú duermas con mi amor Y cada paso, cada lleno, daré con el corazón Para que, tú duermas con mi amor Para que, tú duermas con mi amor Y cada paso, cada lleno, daré con el corazón Y cada paso, cada lleno, daré con el corazón Para que, tú duermas con mi amor Para que, tú duermas con mi amor ¡Gracias!